le hago en el estomago lo que usted está diciendo lo voy a sustentar entre los viejos guayos como verdad, entre el altísimo ok, el primer dominio el espíritu más no es José García salanista tu sabes quien es el no? ese hombre que tiene que ver con esta mujer? era puro de él de él de él de él ok de él 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 por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario tienes que irte ahí Comezón recoges tus cosas de esta mujer y te vende los hijos de todos y te vas de ahí nunca vas a hueles a esta mujer en nombre de Jesucristo fuera de Comezón de su copla Comezón de su copla ya para siempre en nombre de Jesús Comezón fuera de ahí fuera Comezón fuera Comezón de ahí desocupala con todo tu reno te vas de ahí la orden que te dio este hombre te va anulada en el nombre de Jesús la anulo también llora todo queda anulada poder de Jesucristo es suficiente fuera de Comezón esta mujer para siempre para siempre nunca más ves a esta mujer en el nombre de Jesús desocupala fuera Comezón fuera desocupala en el nombre de Jesús desocupala ya se acabó tu trabajo se acabó esta mujer ya se acabó se acabó Comezón se acabó todas todas se van de ahí todos se van de ahí Comezón en el nombre de Jesucristo fuera Comezón de ahí fuera se acabó el trabajo estoy comenzando ahí esta mujer fuera en el nombre de Jesús fuera de Comezón salte de ahí te desprendo con el nombre de Jesús de la piel de esta mujer de su cabeza de su espalda de la piel totalmente en el nombre de Jesús Comezón fuera de Comezón fuera fuera Comezón se acabó para siempre en el nombre de Jesús para siempre Comezón fuera 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 de ahí totalmente fuera totalmente Comezón en el nombre de Jesucristo desocupa totalmente esta mujer te desprohíbe el nombre de Jesús que te quede escondido con todo tu noce de ahí Comezón en el nombre de Jesucristo se acabó el trabajo en este amor se acabó todas las órdenes que de José García van a quedar anuladas en el nombre de Jesucristo todos los pactos que él haga que hayan hablado en el nombre de Jesús las anuló todas Comezón fuera de ahí nombre de Jesucristo se acabó el trabajo tuyo Comezón de ahí nombre de Jesucristo le hablo el demonio dominio bueno demonio dominio nombre de Jesús sale esa oscuridad después traerlo bien el trabajo de jugar el dominio demonio quedas ahí bueno dominio el demonio Comezón todos se fueron o quedaron ahí no sabes nombre de Jesús te ordeno que ahora que no se fue oh no se fue ahí está todavía ok nombre de Jesús te quedas para atrás duerme el dominio voy a llamar que se presente al detrás de Jehová Dios ahora mismo al demonio Comezón demonio Comezón te hablo el demonio Comezón nombre de Jesucristo sale esa oscuridad después de rodillas al detrás de Jehová Dios Comezón Comezón ya estás ahí Comezón ya estás ahí Comezón dame el Comezón ¿quién te envió ahí José García? ¿tú ya tienes derecho legal sobre esta mujer? ¿cómo es son? ¿tú ya tienes derecho legal sobre esta mujer? uso un huevo oh, uso un huevo José García usó un huevo ¿correcto? sí bien ese huevo ¿qué le hizo él? lo guardó lo guardó ok ¿hizo un huevo? ok ¿qué hizo? una brujería es una brujería o sea hizo un conjuro ¿correcto? él es la piel de ella o aquí es la piel de ella ¿y cómo la consiguió? dijo que lo iba a limpiar la puerta ok ya entiendo ok ya entiendo no te salía de tu piel ok entonces tú tú no te puedes ir de ahí porque esta mujer porque este hombre le hizo brujería con un huevo y lo guardó y le puso piel de ella ¿correcto? y le hizo oraciones y le hizo con juros ahí ¿correcto? la única forma que te fuera tú de ahí es que se rompiera ¿correcto? se anulara bien sí porque si no tú no tú no te verás ahí ok déjame voy a romper para que te vayas de ahí ¿ok? voy a romper esa cosa en nombre de Jesucristo con la punta de la espada con la palabra de Dios con la espada voy donde está donde está guardado ese huevo en el nombre de Jesucristo ahora cojo ese huevo lo saco donde está enterrado donde está guardado lo pongo ahora mismo en el nombre de Jesús en un lugar santo en el nombre de Jesucristo ahora ese huevo en el nombre de Jesús le saco todo lo que le pusieron a esta mujer la piel de ella todo se lo saco en el nombre de Jesucristo ahora en el nombre de Jesucristo a ese huevo y a esa piel todos los conjuros que le hicieron ahí palabras que le hicieron ahí en que el nombre de Jesús todas las anuló todas las canceló en el nombre de Jesucristo ahora en el nombre de Jesucristo a ese huevo esa piel en que el nombre de Jesucristo las bendigo en el nombre de Jesús se rompió la brujería se rompió la quesería se rompió ya ese es un simple huevo un simple piel y bendecida demonios fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera totalmente se va a vender de ahí comenzó y te vas de esta mujer para siempre nunca vuelve esta mujer y también de su familia de sus hijos todo en el nombre de Jesús comenzó fuera de ahí fuera comenzó en el nombre de Jesús se acabó fuera totalmente totalmente se rompió la brujería se rompió el pacto que hicieron ahí no tienes nada que hacer ya ahí no tienes nada que hacer ahí desocupa esta mujer para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera se acabó fuera de ahí totalmente en el nombre de Jesús fuera